La Seferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Muy buenas tardes queridos jugadores Hoy es martes 10 de octubre del 2017 Cuando son a 2 en punto de la tarde Queridos jugadores pueden adquirir su boleto De la jugada millonaria de Pega 3 Por tan solo 20 lempiras Escoger sus 3 números favoritos Entre 0-0 a 99 Si aciertan los 3 números ganarán 1 millón de lempiras Pega 3, Pega y Gana Y ahora si preparen su boletito Les deseo muchísima suerte Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde El 66, segundo número Atentos Es el 86, tercer y último número Acortunado 69 Con gusto repito los 3 números ganadores Para Pega 3 y su jugada millonaria 66, 86 y 69 Ha llegado un momento De multiplicar su dinero con promiados Conozcamos el primer número seleccionado Para esta tarde su primer dígito Es el 2, segundo dígito Atentos Es el 1, primer número premiado 21 Segundo número ganador Su primer dígito Es el 1, segundo dígito Atentos Es el 7, segundo número premiado 17, 17 repito 21 y 17 Repito 21 y 17 Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad Con la diaria y la jugada diaria más 1 Preparen su boletito Les deseo muchísima suerte Conozcamos el primer dígito para esta linda tarde Atentos Es el 2, segundo dígito Suerte Es el 0, número ganador para la diaria Es el número 20 con su símbolo de sueños espejo En el cuadro del cuerpo está representado por la rodilla izquierda Otros números que le relacionan 77 y 80 Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1 Suerte Y este es el 7 Repito el número ganador para la diaria es el número 20 espejo Y para la jugada diaria más 1 es el 20 más 7 Muchas felicidades Loto te cambia la vida